hola hola mi gente linda qué tal cómo están cómo se encuentran hoy en este día así como pueden observar pues por ahí está jose preparando el barrigón porque dice que hoy esto se va a poner bueno en nuestro canal andy y jose ajá mi gente como llamar lo dijo pues aquí se puede observar estamos por ahí nos hallamos este animal porque está grande estamos casi de tu tamaño este bajo por ahí un poco porque no tiene ni cuerdas ahorita pero ya lo conseguimos porque acaba conseguir uno de estos para llevar desde ahí algo diferente a todos ustedes entonces por ahí cómo se puede observar le cambiamos le cambiamos este clavijero este era de madera era de madera pero queda muy topado entonces aquí le pusimos este clavijero de metal aquí vamos a poner las cuerdas que no las tenemos ahorita los vamos a lijar estoy lijando ya después de esto vamos a echarle la pintura echarle como barniz ajá como barniz como un poco de color para que brille porque yo creo que porque ya está casi viejo el bajo si está un poco viejo pero fíjate que este bajo yo lo vi cuando o sea lo escuché cuando estaba como de media vida porque quizá le hizo un remiendo también ajá ajá de veras aquí se puede acuerda si es cierto aquí con el suegro que me ayudó también ahí con tu papá si con mi papá él le hizo esto y él me ayudó a ponerle también nuestras ligeras mi papá sabe bastante de esto le puse esto con él y pues ahora estamos en esas cuerdas que las vamos a conseguir porque ahorita está así como te digo yo escuché este bajo cuando sonaba estaba como de media vida un zumbido que suena duro porque es grande zumba eso no suena eso zumba es un zumbador así de que prepárense para lo que viene prepárense acabamos de estar ahí reticando con Marte bueno yo le hacía así suave la sella y a Marte la ponía como no tenés ajá les voy a mostrar por aquí tengo yo mi guitarra porque José tiene la de él yo tengo la mía esa es la mía es mi guitarra les cuento que pues con las clases que me ha estado dando José pues ya bastante le hallo entonces pues lo que les queremos decir es que más adelante pues ya cuando esté preparado es el bajo pues por ahí vamos a salir verdad yo voy a tocar la guitarra el que va a tocar Andy es la pandereta la pandereta o lo que le toque la pandereta o lo que le toque y usted va a tocar ese instrumento y en ocasiones quizás la guitarra si claro porque igual aquí prácticamente tendríamos o vamos a ensayar bastante porque hay que tener que ensayar por lo menos con Marte vamos a practicar bastante lo que es la guitarra ella la guitarra y yo el bajo y con Ante también hay que practicar lo que es el güiro o la pandereta porque fíjate que se ve fácil solo agarrar así esto y ya porque yo no sé si bastante personas creo que ya me han visto que yo he tocado en veces en algunos videos en algunos videos me han visto tocando el bajo no le hallo bastante pero un poquito entonces yo anhelaba tanto conseguir un bajo y conseguimos este así ya señor hombre ya viejito pero lo importante es que suene José fíjate que eso es lo más importante eso es lo que vamos a buscar nosotros que hacer algo diferente para lo que es para el canal de verdad ubicarnos no sé si va a ser fácil verdad eso sí lo dudo que ubiquemos los sonidos y las guitarras pero para eso tenemos el tiempo para ensayar que vamos a practicar las canciones que ya hemos cantado incluso porque va a ser diferente o sea ya no tengamos ya esto diferente solo que delante se mira bonito si como que se mira rojito si porque se mira bien bonito ajá ahí se mira bastante mal tratado bien viejito se mira aquí está como quebradito y aquí el parche que te digo que le hicimos con tu papá ajá y muchas cositas verdad tiene bastantes detalles que arreglar pero está viejito pero a mí me gustaba desde antes el tornillo de este bajo mira yo ese bajo le llevo fe José fíjate que va a sonar porque yo me imagino que va a sonar no hombre fíjate que sí ya cuando tengamos todo todo ubicado yo sé que vamos a hacer algo ruidito por ahí si miren vamos a hacer bastante bulla porque pues yo con la guitarra José con el bajo como Andy con la pandereta o con el ruido ajá pues ya siento que se va a oír un poco más diferente bueno yo pues más o menos le ha ido a la guitarra no mucho así que se diga verdad pero más o menos ajá hemos estado ensayando con José pero pues más o menos yo digo que tal vez llego a aprender que crees vos José mira yo digo que con unos 5 años ay no que ingrato no la verdad amigo fíjense que Marley es inteligente ya puede bastantes términos en la guitarra ya puede haber algunos ritmos que no los hemos sacado por ahí ahorita porque yo necesitaba como yo le digo tener algo así para hacer algo diferente verdad ajá ya con un sonido más grande o sea como lo de este bajo yo me imagino que va a hacer me imagino yo que vamos a hacer algo bonito Andy que nos dice yo digo que va a retumbar la casa va a retumbar la casa vamos a tirar la casa por la ventana ajá y vamos a agarrar a Rian para bailar a Rian a Rian dice no fíjate que yo siento que con este bajo bueno es lo que digo yo pues que vamos a hacer algo bonito que se va a escuchar súper diferente bueno ojalá que sí que todo sea bonito que pues amigos necesitamos el apoyo de ustedes que siempre vean nuestros videos el esfuerzo que vamos a hacer nosotros pues es grande ajá tenemos que ubicarnos como ya lo dije en todo eso de que Marley por ahí tiene y fuera bueno que probara ya Marley yo digo que quizás voy a sonar mi mi tocaya verdad si verdad que fuera bueno si claro ok entonces pues le que con que le vas a dar el sonido al bajo yo con la boca con la toda la puerta que inteligente sos no pues claro todos músicos saben lo que hace ah bueno ay mira y de delante también le vas a borrar eso espérate que le voy a quitar porque creo que este es solo pintura no tiene brillo quiero ver ajá mira es solo pintura ya con aquel voltealo dale gíralo ay si se mira bien viejito ya le raspaste bastante verdad no pero ya van a ver amigos como va a quedar esto porque ya poniéndole todo aquí se puede ver una greta durita que tiene aquí ay si es cierto es que está bien viejito pero pero mira yo este bajo siento que va como dijo Andy retumbado entonces pues voy a sacar ajá mi guitarra y que que nos ibas a decir después lo digo bueno pues entonces ahí me miran a mí entonces que dicen ustedes trabajan y yo les pago ok hay un señor que pone rosa me creo hace uno podemos ver si le hacemos el pago con la boca ahí cual quiere que le haga le voy a hacer a un re ok así va así así va corto volable ahí ajá llévalo un dos tres no es que ya ya no me aguanto por por tener este este bajo ya bueno porque Marley ya ven ahí cómo se ubica Marley ¿qué te ubica para mí? ya más o menos me ubico bastante pues ustedes me estuve teniendo bastante bastantes cérvulos y pues sí se me han quedado es que es que verdad ustedes que yo desde más antes ya no sabía unos varios cérvulos sí parece que nunca como nunca como que practiqué mucho en una guitarra por eso es que también no pasé más pero sí casi que no se me olvidaron mucho entonces hoy que yo estoy diciendo mira este va aquí este va así estos son los cambios y aquí son mayores aquí son menores pues más o menos más o menos ahí está de acuerdo más o menos sí la verdad no estamos tan así que se diga verdad el ex yo sé cómo le ganas si se hace dentro de 5 años eso es lo que lejos nada eso es mentira no fíjate que yo siento que vas a aprender muy lejos ya ya van a ver amigos entre poquitos porque ahorita solo vamos a arreglar esto vamos a conseguir cuerda vamos a ensayar unas dos canciones y vamos a empezar a leer obviamente luego después pues quizá vamos a aparecer solo yo nuevamente con la guitarra y de repente va a aparecer más pero o sea porque hay que ir practicando también porque pues o sea porque como estoy aprendiendo entonces no se puede sacar solo porque se quedó y ustedes y saben también que el tiempo que queda aquí pues también con el airecito marley se ponen ahí las pilas con el airecito o sea todo verdad lo ponemos ahí cositas con el airecito también entonces entonces pero igual nos queda también tiempo para acabar el taller también así es que ahí más adelante fíjate que ya estoy prácticamente yo estoy más sucio ya no puedo salir vale que yo lavo como que yo lavo vos usaras eso como que yo fuera mandilón si no lo aceptas por eso en algún lado que más jajaja 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 más que yo idea te estoy dando a vos fíjate más que idea te estoy dando no te estoy dando mal gracias jajaja entonces entonces mi gente creo que bueno pues aquí creo que si falta que haya alguna retocadita ya ahorita le estoy no ya ya pero lo vamos a dar después así fuera de cámara creo mi vida porque casi casi está ya lo tenemos ¿ve? está casi ya lijado una media lijada no tan tan siempre entonces creo que nos vemos en el próximo ¿verdad? no sé si no mejor jajaja entonces amigos veámonos en este siempre en este siempre en este video entonces no sé si ven en este o en el otro jajaja entonces amigos creo que nos vamos a ver en el próximo video donde estemos creo que echando ya la pintura al bajo ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad que sí? yo digo que sí cuando estemos echando pues como barniz como pintura pues ya van a ver ustedes cómo puede quedar no sé si entonces le vamos a poner las cuerdas no porque no hay que conseguir las cuerdas cuando le vamos a poner las cuerdas cuando vayamos a tocar la canción ahí ya 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 la verdad que no las cuerdas no las tenemos ahorita pero la pintura si ya la tenemos por ahí así que así se la vamos a echar y este ya luego después ya luego después de que hagamos eso nos cocimos cuerdas ensayamos y ya pues vamos con las primeras canciones ahí no sé si van a ser cumbias o rancheros la primera con la que nos vamos a avanzar va a ser una cumbia una cumbia ok más fácil verdad para mí para mí me sale más fácil miren me cuento este ritmo me ha costado aprenderlo o sea me dijo intenta como querer apagar un poco el sonido entonces yo o sea porque casi nunca había tenido o sea guitarra pero entonces pues yo le daba no pero ahí vas así poco a poco ya hoy miren no es mentira me duelen los dedos ya duran un poco ceñidos y me dice pues si ya estás aprendiendo a apagar el sonido y si le seguís dando vas a aprender bien porque ya más o menos verdad se puede que al principio lo le daba así ya más o menos dale a hacer la muestra ahí es que hice mi que algo así más o menos no mucho lo quiebro y ahí se acaba toda la fiesta ahí se acaba toda la alegría nosotros lo malo que adelantamos la certeza que te botes sí así que sí no podemos aguantar no podemos guardar un secreto y así lo podemos guardar eso es una alegría algo al cual es que le gusta comparte entonces amigos creo que lo puedo observar en el próximo video así es verdad Andy sí así te van a decir que no te lavaste la ropa y que te la pusiste bien sucia no eso es lo del porvillito claro la gente sabe que estamos lijando aquí ahorita este volado y pues obviamente nos íbamos a ensuciar verdad pero ahí estamos siempre con todo al 100 y pues nos vamos a ver uy hasta aquí sentí que me dolió entonces amigos creo que nos vamos a ver en el próximo video no se lo pierdan chao chao